buenas tardes clientes de las cardollas.com mdq auto body repair shop nuevo ingreso por ranger con cosas muy puntuales para hacer esta cameta se va a pintar en su totalidad así que nos trajeron para hacer un par de reparaciones voy a mostrar rápidamente primeramente vamos a trabajar sobre la puerta delantera izquierda como pueden ver tiene un golpe ahí y ha tenido mucha masilla tiene cantidad de masilla que vamos a quitársela por supuesto y a reparar el golpe nuestras herramientas mira que existen vamos a reparar esta puerta primeramente luego la puerta trasera izquierda al quitar en la colisa aparecieron muchos óxidos y partes inexistentes como pueden ver vamos a cortar el pedazo y hacerlo nuevo por supuesto luego seguiremos con el lateral de caja del lado derecho tiene partes inexistentes como pueden ver ahí eso lo vamos a reparar completamente vamos a toda la parte nueva para que no pueda ocurrir lo mismo luego seguiremos con la parte derecha que también tiene un golpe sobre el lateral de la caja exactamente ahí tiene el golpe vamos a quitar este golpe con nuestras herramientas mira que existen y luego llevaremos la puerta trasera derecha que al quitarle la colisa también aparecieron muchos óxidos y partes inexistentes como pueden ver vamos a cortar todo el pedazo y eso lo ruego este es el nuevo ingreso con ranger para hacerle cositas muy puntuales el lunes va a ir a pintura seguramente así que gracias juan por confiar en las carlos y puntocom gracias a todos por los comentarios las visualizaciones y los like a la página este vídeo también lo vamos a subir a nuestro canal de youtube david ariel sánchez o las carlos ya puntocom si te gusta este vídeo te puedes suscribir a nuestro canal de youtube y ahí vamos a estar subiendo permanentemente vídeos de tipo y las fotos de la reparación de este vehículo van a ir toda nuestra nuestra página de facebook que es las carlos ya puntocom estamos muy agradecidos gracias por el like los comentarios las visualizaciones y gracias por compartir la página un saludo cordial atentamente las carlos ya puntocom